La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar, juventud nunca vivida. ¿Quién te volviera a soñar? ¿Quién te volviera a soñar? Gracias.